El amor a la familia es lo más duro y más verdadero Por eso viva mi niño con su cariño, con ello muero Si me lo enseño mi padre, cuida de él, yo nada le falta La razón por la que viven son tu familia y amor más grande Los niños son los que llenan mi alegría Son los reyes de tu casa Yo no quiero más gente, tú dile, tú dile, tú dile Que no quiero más gente, tú dile, tú dile, tú dile Que no quiero más gente, tú dile, tú dile, tú dile Que no quiero más gente, tú dile, tú dile, tú dile Que no quiero más gente, tú dile, tú dile, tú dile Que no quiero más gente, tú dile, tú dile, tú dile Que no quiero más gente, tú dile, tú dile, tú dile Que no quiero más gente, tú dile, tú dile No, no, no. ¡Gracias!